Sorprendente, famosa de TV Azteca abandonó Venga la Alegría para irse a Televisa a esta famosa la conocimos en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, donde su carisma, belleza y talento atraparon. La atención del público, que por años la apoyó, sin embargo, de la noche a la mañana trascendió que sin previo aviso la habían sacado de la emisión y poco después se supieron los verdaderos motivos. Hablamos de la siempre hermosa Jenny García, quien por muchos años fue parte del cuerpo de bailarines de Venga la Alegría, saliendo de la emisión en febrero del año pasado, no obstante, meses después le esperaba una gran sorpresa. Sorprendente, famosa de TV Azteca abandonó Venga la Alegría para irse a Televisa y Jenny García dejó a todos boquiabiertos esta semana cuando reapareció en su nuevo trabajo, esto sucedió en nada menos que en Televisa, por lo que a sus fans no les quedó más que apoyarla en su decisión. Quizá te interese, TV Azteca a punto de cancelar el matutino Venga la Alegría, cabe destacar que esta semana fue presentada oficialmente como la nueva integrante del programa Evonte Fit, que se transmite a través de la cadena TDN, donde la bailarina lucía muy emocionada por esta nueva etapa en su carrera. Sorprendente, famosa de TV Azteca abandonó Venga la Alegría para irse a Televisa Let's Bloca de S. Guay.